Daniel Combi para Cerca del Ring, decisión divida dieron los árbitros, los jueces finalmente, ¿cómo la viste vos desde arriba del ring? ¿Qué sensaciones te quedaron? Los jueces hicieron su tarjeta, yo creo que hice una buena pelea, el primer Raúl lo gané bien claro, el segundo tal vez fue un poco parejo, y bueno, el tercero salí a ganar, a ganar y bueno, después en frío miraré la pelea y veré bien el resultado, analizaré bien las cosas. Tu rival no dio ni un minuto de pelea, te dio descanso, ¿cómo lo viste? Es un chico que tiene experiencia también. Sí, sí, es un chico que viene de pelea, que lo veo en campeonato hace años, es un buen rival, rival digno, creo que hizo un buen trabajo, le deseo lo mejor y a seguir trabajando, ¿no? Que esto es así. Acá uno no viene a pelear con cualquiera, sino que viene más que a ganar por el resultado, vinimos más por la experiencia. Y bueno, espero que le sirva de experiencia, igual que a mí, a mí me sirvió mucho y nada, contento de felicitarlo. Retuviste el título, ¿en qué momento de tu carrera estás y qué se viene para vos? Estoy en el mejor momento, bien entrenado, concentrado, tengo en la cabeza bien lo que quiero, así que nada, vamos a seguir entrenando duro y para lo que se venga. ¿Qué es lo que querés? Y yo quiero ser parte de la selección, así como te digo, ahora se viene el torneo y estamos con eso metido en la cabeza. Nada más. Muchas gracias, Daniel. Gracias a vos.